Muy bien. Liu Kang, Kung Lao y yo regresaremos a la Tierra para descubrir las anomalías que han aparecido. Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Entonces, ¿es un adiós? Solo por ahora. No puedo irme mientras Shao Kahn amenaza el mundo exterior. Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia y a Edenia. Volveré por ti para ayudarte, princesa. ¿Lu Kang no es un dios en tu timeline? ¡Un dios! ¡Es mi consorte! Liu Kang está comprometido conmigo. Yo prefiero a su amigo. Kung Lao no está en nuestra lista. ¿Qué implica portar las arenas del tiempo? ¿Ser el elegido? ¿Tomar decisiones que te rompen el corazón? Por la seguridad de todos, compartí el poder de crónica con quienes confío y a quienes amo. Ocupamos el lugar de los dioses antiguos que se triun traicionó. Y fuimos guardianes eternos de los reinos. Aún así, mi corazón anhela una vida más sencilla. De las que no se pueden tener si se es el elegido o un dios antiguo. Kitana y yo daríamos lo que fuera por esos placeres sencillos. Quizá en otra línea temporal los disfrutemos. Quizá en otra línea temporal los disfrutemos.